Vamos chicos Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio mi final Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es su brillo y que me alcanza Me elevo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizás el amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Lo que nunca morirá ¡Bravo! 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 Señores, primera coreografía de esta noche Impresionante Para Facundo Basé y para Noelia Pompa Con este quemazo de sin principio ni final de Abel Pinto Que una letra maravillosa, ¿eh? Uno de los grandes cantantes argentinos Divino Señores ¡Muy lindo, chicos! ¡Muy lindo, chicos! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo, chicos! ¡Muy lindo, chicos! ¡Muy lindo, chicos!